Hoy entrevistamos a Francisco Coronel en elescritor.es, autor de Medicina y Rock'n'Roll. Hola Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Qué te impulsó para que te dedicaras a escribir tu obra Medicina y Rock'n'Roll? Bueno, pues me impulsó el hecho de que ya en el año 2020 había publicado un libro con la editorial Círculo Rojo, igual que este libro actual, y ese libro se veía muy bien, se vendió muy bien, y también, inclusive, llegó a ser finalista en los premios de la editorial Círculo Rojo a los libros más leídos durante el año 2020 y 2021. Con lo cual, me decidió a que yo fui a volver a escribir y así me puse con Medicina y Rock'n'Roll. ¿A qué tipo de público va dirigido? Va dirigido a todo el mundo. Primero porque es un libro interesante, simpático, divertido, que habla de mí como médico, soy nefrólogo, he sentado muchos años en el Hospital Clínico San Carlos, y luego como cantante de dos grupos de Rock'n'Roll, los Vanguard y los Diablos Rojos. Entonces, de esa manera, cuento historias muy divertidas sobre lo que es la compaginación de las dos actividades. ¿Qué crees que lo hace diferente al resto de obras que hay en el amplio mercado literario? Probablemente lo hace diferente la trama de lo que va al libro. El libro que habla de cómo he ido cantando por los diversos sitios de España y de muchas partes del mundo, y al mismo tiempo presentando mis trabajos científicos prácticamente en todo el mundo también. Además, los libros, el primero, Las experiencias de un médico para todo, estaba prologado por el gran José Luis García, el director de cine maravilloso, y luego el segundo libro está prologado por Marcos García Montes, que es un famosísimo abogado que probablemente todos conoceréis, que además es guitarrista de un grupo, y por José Luis Campuzano, que es Sherpal, el cantante de Barón Rojo, o sea, casi nada. O sea, que por eso yo creo que es un libro que puede estar muy bien para todo el mundo. ¿Cómo está siendo la aceptación de tu obra? A ver, la aceptación de este libro, Cine y Rock and Roll, yo creo que es muy buena. Estoy haciendo montones de entrevistas en radio, en revistas, etc., y yo creo que la aceptación está siendo genial y se está vendiendo muy bien. Por último, ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto? Sí, estoy preparando el guión de un nuevo libro, que va a ser una historia real, pero novelada, y que trata de cómo una familia húngara sale de Budapest, emigran a Estados Unidos, a la llegada de los rusos, los tanques rusos, a Budapest en 1956. Emigran a Estados Unidos y luego vienen a España. Va a ser muy buena obra. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. 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 Gracias.